¿Cuál es el balance del interior? ¿Ha tenido un balance de los tres manos? Bueno, yo no tengo detalles. Me han mandado fotografías y emisiones sobre los eventos del interior y todos han sido muy exitosos, afortunadamente. Y pacíficos. Como esto de hoy. Un homenaje de silencio, repito, a los caídos, a los heridos, a los perseguidos, a los muertos, a las víctimas. Incluso a las víctimas potenciales y virtuales que seguramente habrá en los próximos días. Hoy un homenaje de silencio frente a la porcelanación discapada.